Hola, desde el humanismo reflexionemos. Siria, la guerra inminente. Se han manejado los medios de comunicación principales, globales, una tesis muy sencilla con respecto a Siria. Un gobierno ha usado unas armas químicas, entonces Estados Unidos, acorde a la amenaza que había hecho Barack Obama de que si se usaban armas químicas intervendría militarmente, va a intervenir. La cosa no es tan sencilla. El asunto de Siria es muy complejo. Y de hecho, esta cuestión de que Estados Unidos intervenga militarmente en contra del gobierno sirio, apoyando a los rebeldes, puede generar muchos más problemas de los que ya hay hoy en día. Para empezar, analicemos. Tendría que ser un gobierno muy estulto como para darle el argumento a Estados Unidos para que lo ataquen militarmente. La principal potencia militar del mundo. Número dos. ¿A quiénes estaría apoyando? Se estaría apoyando a unos rebeldes que están dirigidos por una hermandad musulmana, que son el ala actualmente de lo más radical que hay en el islamismo de Medio Oriente. Que a su vez están apoyados directamente, armadamente, por Al-Qaeda. Un poco curioso. ¿Qué otras complicaciones hay? Complicaciones de que, si cae el gobierno sirio, una vez que ya la situación en Egipto está como está, tras un breve periodo de gobierno de la hermandad musulmana, en donde, en los pocos meses que estuvieron en gobierno, asesinaron más cristianos que todo el periodo de Mubarak anterior, 30 años, y, imagínense, ¿a qué nos estamos enfrentando? Estados Unidos tiene intereses en esa zona. Le interesaría que una parte de Siria se independizara, pudiera poner una base militar ahí, y se podría tratar el tema de ciertos recursos petroleros, y sobre todo, de un gasoducto. Y de pasadita, afectar a sus tradicionales enemigos, los rusos. Los rusos no quieren que caiga el gobierno actual, porque es el último dique que tienen contra el islamismo más radical de la zona, para que no pase de lleno a sus fronteras. Si cae ese gobierno, ese islam tan radical, va a tener una base gubernamental, desde la cual van a estar incordiando a Rusia. Esto es kafkiano. Estados Unidos estaría repitiendo, de cierta manera, la escena de hace algunos años en plena Guerra Fría. Estados Unidos armó, entrenó, auspició a los talibanes en contra de los rusos, y miren las consecuencias que esto tuvo con Al-Qaeda y los ataques a Estados Unidos. Otra vez, Estados Unidos, en específico la administración Obama, estaría haciendo eso. Lo cual dañaría, no solo Estados Unidos, sino que desestabilizaría la zona de una manera muy dramática, sin atender lo que es el derecho internacional, las instancias intergubernamentales, y lo que podría ser una corte penal internacional con respecto al puntual caso de las armas químicas. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. ¡Gracias!